muy buenos días buenas tardes queridos compañeros colegas de habla hispana vamos a hacer esta esta plática hoy sobre herramientas para la composición electroacústica estaba previsto como un streaming en vivo y bueno no se pudo por razones técnicas por favor no no duden en poner en sus comentarios preguntas voy a estar frecuentemente revisando esto para estar en contacto con ustedes y poder también bueno pues hacerlo de una manera lo más dinámica posible en este contexto entonces soy la doctora sabina covarrubias entonces estoy especializada en ciencia y tecnología de las artes soy compositora ahora también realizó proyectos multimedia con vídeo audio reactivo entonces la composición electroacústica es una de mis especialidades y en esta plática quiero compartir con ustedes pues algunas experiencias personales en cuanto al uso de las herramientas para este tipo de composición entonces vamos a empezar con nociones muy básicas tratando de ir al de lo más simple a cuestiones un poco más complejas entonces bueno la música electroacústica en la escuela donde yo estudié porque hablo de una escuela francesa de composición está dividida en dos digamos que en dos principales categorías la música electroacústica llamada mixta y la música electroacústica de tipo acusmática entonces vamos a explicar voy a explicar a grandes rasgos que es la música mixta entonces en esta categoría tenemos un elemento que es el distintivo que es un músico o algo si un músico una fuente de sonido también podremos decir que está tocando en tiempo real entonces es un músico por lo general y por lo general está leyendo una partitura a veces también puede pasar que esté improvisando sin leer partitura el sonido que este músico emite entonces después es procesado por una computadora o por algún sustituto de computadora y entonces esta digamos que en esta parte el sonido puede ser modificado y puede ser analizado entonces aquí hay una transformación de sonido en esta etapa y finalmente el resultado sonoro muchas veces es la combinación de lo que está tocando el intérprete en vivo y lo que está produciendo la computadora o el ordenador entonces la computadora puede transformar el sonido que está emitiendo el intérprete o lo puede acompañar en el caso donde donde está hay obras para intérprete y banda sonora fija en donde ya hay una serie de de digamos de contenido sonoro previamente grabado y que se está tocando mientras en momentos mientras el intérprete está tocando o que digan puede ir siguiendo lo que está haciendo el intérprete bueno, en resumen, música mixta es música en vivo, un intérprete y podemos tener un ordenador, algún procesador de sonido o alguna otra fuente de sonido que está emitiendo es esta combinación de estos dos mundos en cambio la música acusmática, esta música, bueno, por la general no se toca en vivo es una música que en algunas otras escuelas se conoce como soporte, música sobre soporte fijo entonces en esta música los sonidos y la composición es trabajada previamente, se graba, etc. y después es difundida generalmente en el contexto de un sonido espacializado quiere decir, imagínense, vamos a ponerlo en términos muy simples, yo hago una composición donde yo puedo sintetizar los sonidos o puedo grabar sonidos y después distorsionarlos hasta el punto en donde ya no se distingue cuál es la fuente sonora y entonces después estos sonidos 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 en un espacio sonoro determinado muchas veces en este género pues encontramos setups de música octofónica es decir que el sonido de la composición es difundido a través de ocho bocinas o de cuatro bocinas entonces en ambos géneros tanto en la mixta como en la cosmática encontramos el elemento de espacialización sonora como un integrante, valga la redundancia, un elemento imprescindible para estas obras entonces, bueno, por otro lado no voy a entrar en detalles, hay la música concreta que también son obras que están previamente grabadas pero la diferencia entre la cosmática y la música concreta es que el sonido concreto nosotros podemos distinguir cuál es la fuente de sonido que está sonando por ejemplo son grabaciones, vamos a poner la campana de un tren y entonces esta campana es modificada pero todavía alcanzamos a distinguir que se trata de algo reconocible en cambio la música acusmática, bueno, los sonidos son más originales no son cuestiones que podamos distinguir y claro, después hay híbridos, pero estas son dos categorías de base para comprender estas músicas bueno, ahora que ya estamos de acuerdo, bueno, de qué se trata, vamos a ver algunos setups algunos arreglos para técnicos para la música acusmática, perdón, para la música mixta ok, entonces voy a hablar de obras mías me parece, bueno, más simple para poder abordar el tema, entonces estos diagramas los saqué de mi tesis en la tesis que hice yo de doctorado compuse seis piezas de música mixta me parece que son todas y entonces, bueno, por eso es que están en francés, pero voy a explicar de qué se trata entonces, miren, lo que me importa que ustedes retengan de esto son los aspectos generales de varios diagramas que yo les voy a enseñar qué es lo que tienen en común todos estos diagramas entonces, fíjense aquí, esta es una obra, está pensada para un cuarteto de guitarras es el cuarteto, fue compuesta para el cuarteto de guitarras de la ciudad de México entonces, una de esas guitarras, bueno, hay una toma de sonido que es un micrófono, no es este micrófono porque era un micrófono de pastilla, pero esto es para representar entonces hay una señal sonora de entrada, esta señal, aquí entonces ya estamos hablando de lo que está sucediendo en la computadora entonces, cuando entra la señal pasa por un programa donde hay un armonizador de manera que, digamos que lo que está tocando la guitarra se multiplica por seis tengo seis veces lo mismo, pero cada vez va a estar en distintas alturas entonces, es como si estuviera construyendo acordes este músico toca una nota, aquí se hace una especie de acorde y después de que cada nota, hay seis, va a haber en total siete notas diferentes la original y después seis que están reproducidas y cada una de estas es diferente a la original y cada una va a estar, va a sonar en un diferente, pues en un tiempo diferente, no todas al mismo tiempo hay un delay para que suenan de manera diferida en el tiempo y después de que pasa esta parte, este proceso de transformación de sonido viene el aspecto de la difusión en la sala donde hay la espacialización es decir, en base a un algoritmo se decide qué sonidos van a salir, por qué bocina y en total hay ocho bocinas, porque es un sistema de octofonía y bueno, está la salida de entrada, perdón, la señal de salida aquí, señal de salida, ok, bien, aquí se explica de manera más, esto es parte de la partitura hay que explicar con lujo de detalle cómo se van a hacer las conexiones entonces, fíjense, tenemos los micrófonos todas las guitarras del cuarteto tienen micrófonos entran a la interfase de audio entonces, de la interfase de audio una de las señales de una sola guitarra que es la guitarra ups, perdón una, solo una de estas solo una de estas señales que es la que les expliqué previamente supongamos que es esta esta señal esto pasa aquí adentro va a estar procesada aquí en la computadora por un patch usando el programa MaxMSP para hacer este este armonizador entonces, el armonizador fue construido aquí en esta en este programa MaxMSP y también la espacialización entonces, una de las guitarras se va aquí para estar para ser armonizada las otras tres entran pero nada más van a alimentar la cuestión del motor de espacialización es decir, que cuando regreso imagínense que aquí como había dicho antes se transforma el sonido y después este sonido se espacializa y las otras tres guitarras que estarían por aquí voy a recuperar la señal y van a pasar directamente a la cuestión de la espacialización todo esto en la computadora y entonces el sonido de salida del patch sale con una guitarra ya procesada y las otras tres en total las cuatro ya espacializadas y de aquí para afuera en este caso el sistema es de cuadrafonía es decir hay cuatro hay cuatro bocinas se puede extender a una octofonía si esto entonces habría que tener una interfase de audio que tuviera ocho salidas y cambiar algunas cosas en el patch para que sea en octofonía entonces y aquí tenemos unos pedales pedales medio ¿por qué? bueno porque el músico cuando va siguiendo la partitura tiene que ir apretando un pedal y cada vez que se aprieta el pedal entonces el programa va haciendo cosas diferentes concretamente va cambiando los acordes y el modo en que se procesa el sonido de la guitarra entonces el programa puede escuchar entre comillas cuando el músico apoya sobre ese pedal para poder hacer los cambios entonces es el músico el que va dirigiendo al patch o al programa si el programa aquí que cambia el sonido el max se llama patch vamos a ver otro set up este set up es de una obra que se llama la voz de Nangui que es para una cantante que habla mazateco una narradora y para una soprano entonces otra vez usé la cuestión del armonizador mismo sistema de transformación sonora aquí se ve más claramente lo que pasa entonces entra la señal de la soprano para ser armonizada en cambio el narrador tiene dos opciones posibles sea que la señal puede estar armonizada o que entra directamente al motor de espacialización y después es difundida puede ser en octofonía o en cuadrofonía o hexafonía dependiendo del número de bocinas que haya disponibles vamos a ver ahora este sistema este es un sistema un poco menos convencional que es para una obra que se llama la voz del tama es una obra para un músico de tradición oral es decir donde el músico no está siguiendo una partitura convencional si sino que el músico improvisa de acuerdo a su a su a su sistema de o sea su sistema musical que es la música tradicional africana concretamente de una región de senegal entonces bueno aquí la la cuestión y el reto era bueno cómo vamos a hacer que este músico pues pueda tocar una una improvisación que que esté controlada hasta cierto punto digamos que que pueda seguir ciertas reglas entre comillas y que vaya digamos calado que vaya siguiendo pues la cuestión de la que tiene que realizar respecto a la composición bueno entonces en esta obra lo que está sucediendo es que aquí hay una hay una parte electroacústica fija o sea la obra es para el músico de tradición oral y la 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 computadora la computadora lo que está haciendo es tocar una parte fija que está ya ya está grabada y entonces después lo que pasa es que esta parte hay una parte que suena pero hay una parte que no se oye el público no la puede no la escucha el día de la la presentación pero el músico sí es una partitura sonora sí le estamos dando al músico una guía sonora para que pueda interpretar son una serie de instrucciones pero no son habladas son sonidos bueno para hacer esta esta composición yo necesité estudiar el funcionamiento del sistema musical que 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 pertenece a este músico sí fue un trabajo de nomosicología bastante bastante minucioso porque lo que estoy mandando como instrucciones para que él pueda para que él pueda interpretar su parte para que él pueda tocar son códigos musicales que existen en el sistema de esta música senegalesa pero sólo los escucha él no los escucha el público entonces por eso vemos que hay una parte que está fija que él escucha sí el tambor en este caso se llama tama o tolkien drum el tambor parlante entra al sistema cuando entra a la interfase de audio significa que ya está dentro de la computadora y entonces como salida tenemos la parte electroacústica fija y el sonido del tambor el sonido del tambor desnudo no está tratado con ningún tipo de proceso porque el objetivo de esta composición en el marco del proyecto de investigación era cómo hacer que el músico pueda improvisar de una manera controlada y al lado de una parte electroacústica fija que no tiene nada que ver con su sistema musical que es una cuestión con un lenguaje moderno totalmente en algunas partes a rítmico etcétera vaya todas estas composiciones de las que le estoy hablando ustedes las pueden escuchar voy a dejar los links en la descripción y todas están disponibles salieron algunas como un disco partes de disco y si no todas están disponibles para para escucharse entonces esta esta pieza perdón yo al principio dije que era la voz del tama pero no esta pieza se llama polimusica polimusica digamos en español porque combina esta banda sonora combina músicas de muchísimas partes del mundo y bueno incluso bueno con el lenguaje moderno y personal con el mundo musical de este artista aquí dice Rimm que es esto de Rimm el Rimm es una figura que en Francia está presente en algunos conciertos de música electroacústica entonces se le conoce como el realizador en informática musical el realizador en informática musical y este Rimm es el que se encarga de controlar el patch mientras que el músico está tocando entonces aquí este Rimm que no es un músico es alguien que nada más está en la computadora vigilando que todo pase bien y a veces apretando dando algunas indicaciones a la computadora para controlar el programa entonces vemos que el sonido del ordenador de la computadora y del y del talking drum juntos los escucha ya el Rimm y y bueno y el público también este es un set up para la obra que si se llama la voz del Tama donde el instrumento Tama o talking drum está si está siendo procesado por el por la computadora y es una obra para para este instrumento solo y también tocado por este músico de tradición oral entonces aquí entra el sonido tenemos la señal de entrada y hay dos opciones para escoger esto sucede a nivel del programa entonces un proceso de síntesis granular o un resonador y después bueno entonces viene el sonido en la salida entonces el sonido puro del tambor más el sonido o seco digamos y el sonido pues tratado si los dos se suman se mezclan y tenemos la señal de salida es muy útil bueno gusto personal dejar la señal seca en el caso de la estética de esta pieza fue muy pues fue lo que lo que dio mejores resultados y ahora este setup si está más un poco más complicado pero nada del otro mundo también se le envía al sonido vamos por partes este músico de tradición oral que toca en esta pieza está recibiendo la señal está recibiendo aquí por parte del ordenador esta pieza fue hecha en Ableton Max for Life y usando también Jeremy Tools son las tres herramientas que utilizamos para esta composición Max MSP adentro de Ableton Live Ableton Live tiene esta digamos característica esta manera de usarse donde Max MSP se llama Max for Life adentro de Ableton y los Jeremy Tools para los procesos de síntesis granular y MSP para los resonadores bueno entonces lo que pasa aquí es que el sonido del tambor entra al sistema digital aquí se transforma bueno se transforma por medio del Max MSP y de los Jeremy Tools y está la salida del sonido el sonido ya tratado modificado y el sonido del tambor solo van a la salida para que los escuche el público y esta parte digamos la partitura por decirlos auditiva bueno yo en la tesis lo nombro como una partitura multimedia entonces esta parte que son la serie de códigos digamos musicales que a él le van a decir cómo improvisar esta parte tiene salida aquí para que la escuche el músico en unos audífonos y entonces el músico toca con audífonos toca la pieza con audífonos y bueno esta técnica fue retomada de un etnomusicólogo que se llama Sima Arom él era etnomusicólogo no era compositor pero pudimos modificar bueno pude se modificó la técnica de de este etnomusicólogo para poder utilizarla en el contexto de la composición y la interpretación musical en esta obra de música mixta donde toca el músico de tradición oral con la computadora cosas bastante bastante complejas bien si les interesa este tema me gustaría mucho también compartirlo con ustedes lo dejo a votación voy a poner abajo algunas bueno dos formularios porque si están ustedes interesados en el tema de pues cómo integrar músicas de tradición oral en la música digamos electroacústica en la música electroacústica entonces pues llenen un formulario digan que si les interesa y entonces ahí puedo yo recuperar sus datos para para que si hay digamos que si hay público entonces haga yo pues otro video acerca de esto y se los mando y también si les interesa aprender más sobre música electroacústica también lo manifiestan ahí y con gusto puedo compartir lo que aprendí ok bueno entonces ahora parte de este de este experimento que hicimos este músico y yo se llama se llama Pape Mbaye el músico senegales fue antes de darle la partitura la guía sonora intentamos darle señales bueno guías por medio de instrucciones por medio de video si que el video le dijera ve rápido detente pero entonces este es el setup para para este experimento bueno pero en la tesis se vio que este músico de tradición oral no está no se siente a gusto improvisando viendo instrucciones visuales en una pantalla es muy era muy ajeno para él pero rescatamos el setup de esta pieza porque finalmente podría ser de utilidad si alguien lo retoma entonces ¿en qué consiste? consiste en que la computadora en vez de digamos sacar la la señal de la la partitura bueno la señal auditiva que es la guía saca pues contenido de video si que está bueno ahora es todo un reto ¿no? a ver cómo hacemos que ese video esas señales de video estén digamos las vea salgan justo cuando cuando el compositor lo requiere para que las vea el artista de tradición oral para eso hay que hacer un programa estuvo hecho en MaxMSP entonces hicimos un programa MaxMSP en donde la misma guía sonora tenía unos puntos que se llaman cue points son como puntos de anclaje y hay un archivo de audio que es la es la la base de instrucciones sonoras para este músico y entonces el audio empieza a correr y cuando llega a cierto punto claro que se ve borroso pero bueno se distingue entonces esto activa una instrucción para mandar una imagen y la imagen es una instrucción ¿si? eran pues fotos y cosas que a veces también letreros pero cosas que tienen sentido para él ¿si? eh bien entonces bueno esto es otra manera pues de poder controlar bueno de otras herramientas que pueden servir en el contexto de la música electroacústica mixta ¿no? no es nada más puras cosas que pasan en la computadora es también cuántas cuánto material se requiera en este caso pues los audífonos en la pantalla la manera en como son utilizados tiene que responder a una necesidad una necesidad y yo considero primero pues en este caso era un objetivo de investigación pero una necesidad estética y una necesidad técnica después ¿si? no están nada más porque sí bueno aquí vemos un set up vamos a decir puede ser ya sea para la música mixta o para la música cosmática entonces bueno en este caso perdón es para la música mixta ¿si? porque aquí está está el músico ¿si? lo que puede servir para la música cosmática es que si quitamos esta parte ups perdón la parte de la música en vivo entonces el sistema de difusión es lo que es lo que es útil para ambos géneros ¿si? entonces es como funciona bueno es el músico que está o los músicos que están en el escenario y el sistema de difusión en este caso octofonía está las bocinas se sitúan alrededor del público y la y bueno entonces este es un diagrama para la configuración de una obra las bocinas los canales ch1 ch2 representan los canales como está en inglés el diagrama es channel 1 channel 2 esto está en el sentido inverso al reloj porque pero se puede también acomodar canal 1 canal 2 canal 3 de hecho es más frecuente así depende de la tecnología que esté uno utilizando en este caso yo estaba utilizando una librería en maxmsp que se llama HOA para espacialización en ambisonics HOA librería de espacialización para ambisonics y y bueno era como un digamos consenso que cuando hacíamos estos conciertos en la universidad en París 8 bueno así se configuraban configurábamos así los canales por eso quedó así bueno entonces que que podemos como extraer de todos estos diagramas que les enseñé si vamos vamos a dividir las herramientas que se utilizaron en categorías si entonces las categorías de este tipo de herramientas entonces hay un primer proceso en este tipo de música que es la toma de sonido si como es que yo voy a capturar el sonido entonces aquí tenemos herramientas como micrófonos por ejemplo después viene otra etapa donde están los procesos de transformación de este sonido o puede haber también fuentes de sonido como vimos que era el caso de para las obras donde hay una banda ya grabada de una banda de sonido se le dice banda porque antes era banda magnética bueno ya se quedó así entonces esta segunda etapa es procesos de transformación de sonido y después viene la etapa de la difusión y es ahí donde se realiza la espacialización sonora como es que la espacialización sonora en pocas palabras es como voy a ubicar el sonido en el espacio va a sonar imagínense que este es el círculo si si el círculo de de las bocinas que están alrededor donde yo quiero ubicar el sonido quiero que se oiga al frente atrás o quiero que que se mueva en círculos quiero que se oiga como no sé especie de no se me late decir con una metáfora como chispas estrellas así sonoras que están por todos lados bueno esa es la parte de cómo estoy yo ubicando una fuente sonora en el espacio y bueno y la difusión en sí misma que se refiere a las bocinas por dónde voy a a dar el output de la espacialización lo dividí en dos partes porque bueno aquí voy a abordar herramientas para espacializar propiamente y aquí para difundir como las bocinas entonces bueno para toma de sonido pues es muy importante en mi experiencia escoger el micrófono adecuado el micrófono es como 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 otro instrumento sí entonces yo les aconsejo bueno si si me si me permiten dar un consejo porque bueno más bien yo les hablo de mi experiencia yo creo que el micrófono es cuando ensayan una pieza o cuando estén componiendo una pieza de música mixta escoger desde un principio el micrófono ensayar y hacer las pruebas con ese micrófono es fundamental sí entonces aquí tenemos este es un micrófono para voz estos son muy buenos para captar los detalles para músicas digamos pues no sé el detalle de instrumentos lo usaron bastante no sé por ejemplo lo he visto ahí en París 8 con con guitarras etcétera pero para tener una imagen del sonido bueno que no como bastante realista por decirlo así entonces es muy diferente o sea escoger el micrófono si nada más quieren capturar el sonido pero no quieren que amplifique entonces se pueden usar micrófonos por ejemplo de de contacto sí esto se hace mucho para las percusiones en donde ya no necesitan las percusiones amplificación pero necesito yo extraer datos digamos sonoros a partir del sonido de estas percusiones entonces un micrófono de contacto pues es bastante bastante adecuado para esto entonces el micrófono da un color específico cuando cuando hablamos del bueno que vamos a amplificar el sonido es muy importante en experiencia también digo si ustedes tienen un ensamble grande y entonces necesitan nada más poner el micrófono para que capte a uno de los elementos de ese grupo entonces hay que tener en cuenta que pues en una hora en vivo bueno no podemos pues digamos que captar el sonido de todo el ensamble si nada más queremos alguien no sé una voz por ejemplo entonces ahí pues es recomendable usar un micrófono hipercardioide ¿no? yo usé muchas veces un sonido perdón un micrófono hipercardioide es decir es decir que apunta digamos no va a captar un gran espectro sino va a ser más direccional ¿sí? entonces para para cuestiones les repito ¿no? donde se quiere captar el sonido un ataque por ejemplo de unas percusiones pues micrófonos de contacto y bueno es toda una historia pero lo más importante de retener aquí es que cuando se trabaja una obra consideren que el micrófono es súper importante porque que no cambien el micrófono ¿sí? que trabajen desde un principio con el mismo micrófono y el día del concierto también el mismo hay patches en Max MSP o en otros programas que van a transformar el sonido que si ustedes cambian el micrófono entonces esto va a variar de de una manera en algunos casos impredecible y puede llegar a ser muy caótico ¿sí? a ver ¿tengo algo más que decir de micrófono? pues no a ver entonces ok entonces llegamos a esta parte los procesos de transformación del sonido en tiempo real bueno hay muchísimas herramientas hoy día yo yo pienso que que es mi opinión no son tan importantes las herramientas sino cómo qué van a hacer ustedes con esas herramientas yo creo que incluso herramientas que son de música que puede utilizar gente en la música popular que no son cuestiones sofisticadas la manera como ustedes utilicen esto puede no sé si ustedes experimentan experimentan yo entiendo por experimentar vaya un proceso para para de exploración entonces hacerse una pregunta cómo puedo hacer yo para obtener este sonido no sé que me estoy imaginando que es nuevo que que si entonces tal vez se puede obtener con una herramienta que bueno que que no es categorizada como para para hacer música mixta o electroacústica ¿no? entonces lo importante es saber qué está uno haciendo y tener control sobre lo que está dando esta esta herramienta ¿por qué digo control? bueno sí hay cuestiones donde podemos dejar decir ok es una improvisación y entonces se vale hacer lo que sea pero estamos entrando en un terreno donde hay cuestiones técnicas muy importantes y si no se tiene control sobre lo que hacen las herramientas puede ser que uno cause un accidente así de sencillo ¿no? con un feedback que no estaba previsto y se hace ahí se pueden tronar las bocinas y se pueden reventar sus tímpanos entonces por esa razón y en fin bueno entonces pero de las herramientas más entre comillas populares para la música electroacústica pues tenemos el Max MSP sí entonces y Max MSP es una cosa súper pues extensa sí porque se pueden o sea dentro del Max MSP ustedes voy a dejar los links también aquí abajo de este video entonces con Max MSP podemos hacer ustedes ya verán aquí en los links que les voy a dejar todo lo que se puede hacer es un mundo infinito de cosas sí y entonces dentro de Max MSP voy a hablarles de 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 unas bueno cuestiones que a mí me gustan mucho hay librerías sí esta librería de 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 cuando cuando ustedes entran al forum de de se van a vamos a ponerlo en inglés porque yo creo que hay más gente que habla inglés que francés a ver ya está en inglés entonces se van a descargar aquí en download y aquí en Max World donde están las librerías externas proyectos vamos a vamos a explorar ahí y entonces tenemos estas librerías de Max que están aquí y hay librerías que son gratuitas antes necesitaba uno inscribirse y pagar para usar bueno hay algunas cuestiones que ya por fin se pueden usar entonces vayan al Max Soundbox y lo bajan aquí download sí entonces el armonizador que yo utilicé para esto para las piezas que les conté está aquí se llama sí tiene un nombre rarísimo déjenme hacer aquí un pizarrón improvisado para escribirles ese nombre tan raro de este objeto no sé por qué se llama así ni por qué ni por qué lo pusieron así se llama psicoitrist no sé bueno entonces decirles interesa las cuestiones del face vocoder adentro de este objeto está bueno hay un algoritmo de un vocoder de fase bueno para qué sirve el vocoder de fase es un algoritmo que bueno que en este caso permitió cambiar la altura de un sonido o alargar un sonido y poder hacer que un parámetro que son las formantes bueno voy a tratar de definirlo en términos simples es decir que si hay un sonido si hay un sonido de voz y yo hago esta voz más aguda o más grave digamos que este algoritmo tiene atributos que permiten que nos oiga una voz como de de ardilla porque a veces cuando ponemos un sonido de voz aguda se oye como Alvin y las ardillas o si lo ponen como una caricatura y si lo hacen grave se oye como una cosa bueno entonces este armonizador chico y triste es buenísimo para poder evitar eso y si les interesa estas cuestiones también de este vocoder de fase pero trabajarlo ya más depuradamente bueno antes yo trabajaba con el programa audio es cult pero ahora hay una versión buenísima que acaban de sacar en el IRCAM que es este programa que se llama TS voy a hacer un paréntesis que esto no es para música mixta pero les voy a enseñar el TS entonces en este TS2 ustedes pueden aplicar vamos a abrir no tengo ningún sonido disponible bueno en fin o sea en este programa ustedes pueden alargar acortar un sonido y controlar y controlar estas cuestiones de las formantes para que no se escuche no se escuche artificial bueno este fue un paréntesis el TS2 ok bien siguiendo con el tema de la charla bueno entonces pues la otra herramienta parecida a MaxMSP pero que es gratuita es Pure Data y bueno a ver aquí bueno lo interesante si yo les puedo aportar algo en esta plática pues ya conocen muchas estas aplicaciones algunas preguntas que me han hecho antes es bueno a ver por qué por qué no trabajas en Pure Data es gratis bueno la verdad es que me gusta más Max porque hay la documentación está mejor bueno hay un gran trabajo de documentación sí ahora hay otros inconvenientes por ejemplo en Pure Data pues se puede usar ustedes pueden en algún momento bueno adaptar los patches para que para que sean VST o Plugins y por medio de otras cuestiones como Camomilla Camomilla etcétera pero en fin para mí el valor de Max también está en la comunidad que lo está usando y esta comunidad pues que que hay bastante ayudas ayudan unos a otros para hacer cosas y entonces la documentación porque cuando uno está programando y ya trabajas en esto de manera profesional y quieres avanzar si te encuentras con un problema y que te vas a tardar muchísimo tiempo en resolverlo pues al final no es rentable entonces por lo menos bueno si uno paga y no es tampoco una cantidad que bueno todo es relativo pero para nivel profesional a mí hablo de mi experiencia me ha resultado mejor esta cuestión pues también de la documentación y también pues hay muchos objetos hay muchísimos más objetos que en Pure Data que pueden ser útiles que la verdad te ahorran dolores de cabeza entonces bueno ¿por qué no? después tenemos a Super Collider Super Collider a diferencia de Max es código sí código así letras en cambio Max MSP es un es un lenguaje de programación visual ¿qué quiere decir? a grandes rasgos que o sea ven esto es el programa en vez de hacer líneas de código pues interconectan estas cajitas entre sí ustedes hacen sus propias cajitas y y esto es el programa sí entonces es más amigable para empezar si están empezando a menos que estudien informática también y y les sea más fácil el código bueno ok vamos a avanzar tenemos Jeremy Tools Jeremy Tools es una serie de plugins son todavía más amigables para para las personas que están empezando con con la composición entonces fíjense este estas herramientas tienen bastante bastantes plugins para la para la transformación del sonido y también para la para la espacialización sí entonces transformaciones de espectro sí también tienen bueno en estos en estos para la espacialización y a ver voy a pasar ya aquí ok bueno voy a hablar de la espacialización después perdón después tenemos Fausto Faust Faust es otro lenguaje de programación pero es un lenguaje es un lenguaje muy especial si ustedes están acostumbrados a programar en C o en C++ en JavaScript bueno cuando uno se encuentra con Faust por la primera vez es está es diferente la manera de declarar las variables la manera ahora cuál es la ventaja de esto es muy muy poderoso porque ustedes hacen un código en Faust después ustedes pueden importar perdón exportar ese código ya sea como un objeto de Max o como código de C del lenguaje C es una cosa muy poderosa porque fíjense puedes puede dice aquí puede traducir cualquier proceso de tratamiento de señal a C++ o a C o a Java o a JavaScript entonces es muy poderoso en ese sentido habría que preguntarse a quién le es útil esto en fin si van a hacer un plugin por ejemplo y que quieren que estén todas estas versiones de lenguajes en ese caso podría ser útil por ejemplo bien entonces ok para la música acusmática si o sea la música donde vamos a nosotros a sintetizar sonidos para hacer una composición la grabamos si ya la obra grabada después bueno se se difunde en la al público ahora ojo algo que quiero decir aquí también que me parece pertinente es que la espacialización del sonido en una obra acusmática necesita ser trabajada desde la concepción de la obra desde mi punto de vista y en mi manera de hacer la música acusmática no es que hago la obra y después a ver cómo se espacializa no sino que se concibe desde un principio ver ok quiero un sonido que se mueva de esta manera lo hago lo grabo después ahora quiero un sonido que esté moviéndose así entonces ya voy a tener un sonido así y otro que esté ops así ahora quiero un fondo que cubra todo eso bueno voy a hablar después a ver cómo vamos haciendo estas grabaciones octofónicas claro que no en detalle aquí si les interesa el tema me dicen y puedo dar una clase especial de eso déjenlo en los comentarios por favor bueno entonces para hacer sonidos originales dijimos que entonces podemos transformar sonidos hasta que queden irreconocibles aquí por ejemplo usando el audio sculpt o el TS2 que lo enseñé hace rato hay otro sintetizador que me gusta bastante iris 2 de la marca isótopo isótope sí se parece un poco al audio sculpt o al TS2 en el sentido de que se ve el espectrograma sí aquí y ustedes pueden escoger partes de ese espectro y hacer sonar solamente esas ya vieron y entonces ustedes hacen su propio sintetizador escogiendo partes del espectro del sonido realmente puede llegar a ser cosas muy muy originales vamos a ver entonces y bueno sintetizadores es una infinidad de mundo apabullante lo que hay y bueno a ver les voy a enseñar algunos que he usado yo para para hacer trabajo estos son los sintetizadores que yo utilicé para hacer una obra que se llama Fertility si les interesa escucharlas dejo link descripción ok entonces esta obra aquí aquí es aquí es donde la hice en una residencia que convocó el CEMAS centro mexicano para las artes la música electroacústica que está en Morelia y también el Cryptic que son unos productores en Glasgow entonces aquí bueno en fin yo utilizo mucho ahora este sintetizador modular y sintetizadores analógicos para para hacer los sonidos porque yo empecé a utilizar ahora estos instrumentos y no sintetizadores en digitales en la computadora porque me gusta más el sonido simplemente estos digo a mí en en lo particular estos sonidos me parecen más tienen más profundidad más son más cálidos es mi punto de vista a ver vamos a ver entonces aquí pues son los sonidos que a mí me gustan estos módulos plonk plonk este es un módulo que utiliza un tipo de síntesis que se llama síntesis por modelo físico ok entonces estos tipos de sintetizadores de síntesis por modelo físico también lo pueden encontrar de manera digital entonces concretamente cómo y qué bueno hay una librería también para MaxMSP que se llama Modalis a ver Modalis entonces esta librería no sé si es gratuito sí miren ya la pueden bajar entonces esta es una manera de poder hacer este tipo de síntesis por modelo físico también en la computadora no necesariamente con estos instrumentos no a mí también me gusta usar estos instrumentos porque se pueden tocar en vivo y bueno y este se llama O-Cost de Make Noise es un tipo de síntesis híbrida entre una síntesis que es bueno no voy a entrar pues en detalles pero el sonido es muy penetrante y muy muy presente si les interesa saber esos detalles pues me dicen para poder tratarlo en otro video ahorita no porque está fuera de del objetivo de este de esta charla que es como un gran panorama ¿no? y bueno entre la música cosmática la herramienta indispensable que es la base de estación de trabajo digital que es donde ustedes van a grabar entonces si quieren ustedes grabar cuestiones multicanal en la música cosmática entonces necesitan una estación de trabajo que es multicanal ¿sí? y bueno por ejemplo si quieren usar el Jeremy Tools que se llama Spaces que sirve para ubicar el sonido de manera muy bonita porque pueden ubicarlo donde quieran entonces necesitan grabar en 8 canales directo y es un setup complicado bastante complicado yo pude hacer ese setup en 3 diferentes programas en Pro Tools HD o en Logic o en Reaper y los puse en orden de complejido o sea lo más complicado fue en Reaper de hacer ese setup porque hay que hacer una cantidad de rutos bastante complejos pero si son tediosos ¿sí? hay que decirlo entonces ahí es donde en esta obra Fertility en la en la versión multicanal y también en la obra Turning Point y bueno en casi todas las obras que hice para un proyecto del Fonca de sistema de creadores para los que no sepan bueno es un proyecto hay que componer mucha música con un tema en común mi tema fue la la música la música acusmática multicanal y entonces casi todas las obras que compuse las espacialicé con estas herramientas el space es el grain y el space filter y las grabé usando protools hd bien motores de espacialización entre los más importantes bueno no por qué decir importantes los que yo más he utilizado son el spat que es una librería otra vez de lircam y los jere metals el spat tiene mucha calidad mucha mucha calidad y es un trabajo muy fino de espacialización y se nota sobre todo cuando ustedes trabajan música cuando ustedes trabajan cuestiones en 3D cuando ustedes trabajan música en formato binaural binaural es el sonido 3D se ponen unos audífonos pero pueden escuchar cosas que están atrás abajo arriba para eso el spat es increíble y para setups no convencionales donde pueden acomodar las fuentes de sonido donde quieran en una cuestión puede ser en un domo de 360 grados y entonces es es muy bueno muy muy bueno es una librería en max msp sino también existe una una versión en plugin que de la marca flux pero es carísimo cuando digo carísimo es carísimo y difícil de usar no quise ya invertir en eso porque además está en estado bueno en fin pero se los voy a enseñar se llama spat revolution es una herramienta increíble digamos que a un precio increíble también pero la versión lo bueno es que existe la versión en max msp de esto claro que ustedes tienen que hacer el software y no tiene toda esta interfase bonita pero bueno spat ircam aquí en el forum y aquí está lo pueden utilizar ok y bueno estos me parecieron también bastante amigables muchos buenos resultados y bueno para terminar porque ya se hizo largo el vídeo las bocinas y la amplificación bueno pues para ambas músicas ambas músicas mixta y electroacústica hablando de mi experiencia lo que se usa en los conciertos más aquí para ese tipo de música pues son estas bocinas genelec y bueno se pueden usar bocinas digo siempre y cuando sean activas auto amplificadas y lo importante es que bueno pues que el sonido sea transparente no tiene que ser forzosamente genelec pueden ser otros porque bueno estoy de acuerdo que tener un sistema genelec de octofonía más aparte un subwoofer también es recomendable tener un subwoofer pues si está caro y entonces bueno hagan para estos conciertos bueno bocinas auto amplificadas pero que el rango de frecuencias pues que sea que sea decente pues que el sonido sea calidad de estudio de estudio de mezcla bueno pues y ya con esta me despido me dio gusto hablarles aunque sea bueno aquí de manera un tiempo diferido entonces bueno recuerden si les interesa saber más sobre el tema bueno también voy a abrir algunos lugares para clases clases individuales si están interesados me contacten en mi página www.sabinacobarrubias.com en contacto o cualquier otra duda que tengan bueno no dudas de este video por favor porque si si realmente tengo una carga de mails bastante alta y está comprobado que que bueno estar tanto tiempo en los mails pues no es bueno para la salud mental en fin pero comentarios sobre este video y preguntas sobre este video por favor déjenlas aquí en los comentarios del youtube y voy a estar respondiendo a quien sale en fin sugerencias vale bueno gracias y hasta la próxima chao chao chao